Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es lunes 25 de julio. Les saluda Max Seitz. El Papa Francisco inició este domingo una histórica visita a Canadá para pedir perdón a los pueblos indígenas por los abusos de los misioneros en las escuelas donde los niños nativos fueron internados para los llamados procesos de asimilación. Representantes de las comunidades originarias dijeron que buscan compensaciones, además de disculpas. Univisión Investiga reveló en exclusiva que Nicolás Escobar, el sobrino del fallecido capo colombiano Pablo Escobar, pidió que su padre Roberto sea investigado por Estados Unidos y Colombia como responsable del atentado al avión de Avianca en 1989, en el que murieron 107 pasajeros. Miles de bomberos tratan de contener un enorme incendio forestal cerca del Parque Nacional de Yosemite, en California, que ya ha destruido cerca de 15.000 acres y ha obligado a evacuar a más de 6.000 personas. El presidente Biden está mejorando significativamente de los síntomas de COVID-19, pero aún siente dolor de garganta, informó su médico. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com Más información en las redes sociales y univisionnoticias.com